No nos quieres decir lo que queremos saber, ¿eh? Te hablo a ti, muchacho. ¿Te crees que eres muy duro, eh? Te voy a enseñar por las malas. Me gusta tu capitán. No le... ¡Ah! 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 ¡No digas! ¡No digas! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! ¿De dónde saliste? ¡No digas! ¡No digas de ahí! ¿Sí? ¡No digas de ahí! Ron... ¡Qué típico! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, ahora sí. Vacío. Por supuesto, está vacío. ¿Dónde diablos estoy? Muy bien. Bien, vamos progresando. ¡No! Te veo, amigo. No te des vuelta. No te des vuelta. Muy bien. Oí que viene una tormenta. Sí. Francis dice que tiene algo grande entre manos. En fin, ¿quién es esa mujer británica? Se paga. ¿A quién le importa? Ven con papá. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Solo! ¡Nos 22... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Empiezan por Sully. Bien, me estoy acercando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Detengo! ¡Gracias! Bien, ¿dónde está la torre de radio? ¡No tenemos escondite! ¡Está ahí abajo! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Falta poco! Genial Debe ser el barco de luces Muy bien Al fin Vamos No, esto debe ser una broma Mira, este lugar es un desastre Mierda Bueno, plan B Espera ¿A dónde fuiste? Ahí debe ser donde tienen a Sally Debo llegar a ese barco Oh, mierda ¡Larra! ¡No! ¡No! Ah... 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 Está bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién anda ahí? Bien, ahora sí estamos progresando. Debo llegar a ese barco. ¡Gracias!